Desde este miércoles 2 y hasta el 11 de enero, la atención en el registro civil será de 8 a 12. La mayoría de los trámites que se realizan por estas horas corresponden a renovación de documentos de 16 años y pasaporte. La renovación de los 16 de ella. ¿Lo dejaron ya para comienzo de año? Sí, ya lo dejamos aprovechando las vacaciones. Por eso, porque lo teníamos que hacer antes de que cumpla los 17. Para renovar el documento. ¿De los 16 años? Sí. Bueno, aprovechando las vacaciones para poder hacer el trámite. Sí, justamente para hacer el trámite. Para aprovechar y poder irnos porque piden que se renueven los documentos y bueno, lo más son los trámites. Pasaporte. ¿Pensando en viajar? Pensando en viajar, no con fecha precisa todavía, pero pensando en viajarse. ¿Está bien organizado? Sí, sí. Para mí sí, está bien porque es rápido, te informan enseguida. Lo único es que tenés que hacer un poquito de cola afuera, pero bueno. De último es un pequeño sacrificio para poder disfrutar, ¿no? Sí, sí, lógicamente. La renovación de los 14 años de mi hijo. Aprovechando vacaciones para poder hacer esto. Aprovechando las vacaciones. ¿Cómo ha sido hasta ahora el trámite? El trámite normal es una cola normal. Temprano vinimos a las 8 y media y ahora ya estamos por entrar acá a los boxes.